hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno como sabemos esta la otra gran apuesta sostenible de la marca porsche que quiere ser el salvavidas de su automóvil de esta marca clásico y bueno como sabemos la marca automotriz alemana es una de las firmas que está apostando también por los e-fuels una forma más sostenible de alimentar a sus coches de combustión que pueden ser la clave para mantener vivo su patrimonio y bueno ya y ahora demuestra con un viaje con siete de sus vehículos clásicos usando únicamente estos combustibles sintéticos o sea estos combustibles sostenibles sustentables bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno puede que la mayoría de los ojos estén puestos en su tecnología eléctrica aplicadas precisamente en modelos como por ejemplo el taikan o el futuro porsche macan y en sus actuales híbridos pero porsche está demostrando que otro destacado campo de investigación y desarrollo de la marca automotriz con cuartel general domiciliado en stuttgart está haciendo los combustibles sintéticos o en otras palabras los e-fuels y bueno una apuesta que tiene como centro neurálgico su recientemente estrenada planta de producción que está precisamente acá en chile en puntar en el bien en el sur en puntarenas destinada específicamente a los combustibles sustentables y que desde el reciente año está produciendo y que desde el año anterior está produciendo esta alternativa más sostenible al combustible tradicional de petróleo que se presenta como el mejor salvavidas para unos coches antiguos que es con que que con las cada vez más mayores restricciones por emisión amenazan con relegarlos a piezas sólo visibles en los museos y bueno sin embargo como se decía antes en este reciente año 2023 la marca porsche quiere demostrar que sus e-fuels producidos precisamente en su fábrica en chile acá en chile como yo ya dije en puntarenas creado a partir de energías renovables su clásico pueden continuar rodando con un buen continuar rodando con un menor impacto medioambiental eliminando la ecuación de eliminando la ecuación elementos nocivos como el azufre y sin sacrificios a los niveles de prestación y bueno de hecho ni siquiera se requiere hacer ninguna modificación para que la la mecánica para para que un automóvil de combustión ya sea uno moderno clásico pueda usar este e-fuels como combustible y bueno y ya se ha demostrado en diferentes eventos importantes como el goodwood festival speed o más recientemente la ren sport reúnen siete de california donde sus coches también estaban alimentados con este combustible sustentable y bueno ahora también lo hizo precisamente en su en su país natal o sea alemania en un viaje con motivo del aniversario número 60 del porsche 911 organizado por el departamento patrimonio y museo de porsche que llevó a estos siete coches de la mar de la marca automotriz domicilada en stuttgart de diferentes generaciones por algunos de los rincones más destacados del estado alemán rena y renaña para palatinado todos ellos por supuesto alimentados con combustibles ecológicos gracias a la perfecta a la perfecta compatibilidad de los motores boxer de estos modelos 911 con este combustible alternativo y bueno solo tenemos que asegurarnos que los de que los e-fuels cumple la norma la norma vigente en materia combustible entonces podremos repostar con él toda la flota de vehículos puede ser parte de la solución de cara a la reducción de co2 eso explica carl doms quien es el especialista en estos combustibles sintéticos de la marca porsche realizados a partir de dióxido dióxido carbono atmosférico e hidrógeno extraído desde el agua y bueno por el momento esta solución todavía está en desarrollo porque por el momento porque por el momento componentes de mezcla necesarios sólo están disponibles hoy en día a partir de combustibles fósiles aunque el mismísimo dams señala que ya están trabajando en este problema así que nos espera ver a corto plazo los combustibles sintéticos en la bencinera de al de que esté cerca de nosotros y bueno para poder para poder seguir con su coche clásico de una manera más respetuosa con el medio ambiente bueno no obstante ya con el prototipo de actual damsa se dice que la huella de co2 de la producción a escala industrial está siendo está siendo mucho mejor que la de con los combustibles fósiles y bueno con esto me despido adiós camifuera chao